con mi querida Dalila Escobar, que nos tiene un reporte de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dalila, adelante. ¿Qué tal? Sí, te saludo con sí a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la oposición incluirse en luchas como la feminista o la del cuidado al mandatario. Pero bueno, antes más bien se refirió a lo que sucedió en Jalisco en el asesinato de 13 personas. Bueno, el presidente López Obrador lo que afirmó es que reforzarán la seguridad y que en cuatro estados del país en estos últimos meses se han incrementado la violencia. Lo que dijo es que es un asunto que viene de tiempo atrás, como todos los demás asuntos con los que ha tenido problemas para combatir. El presidente informó que de hecho ya van 25 gobernadores que aceptaron la elección al Pacto Democrático. Dijo esto en el tema electoral y recordemos que el presidente envió una carta a los gobernadores para que todos se comprometan a evitar que tengan intervención e injerencia en los procesos electorales. Por cierto, también llamó a la Cámara de Diputados a que transparente el expediente de solicitud de la Fiscalía General de la República para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Vamos a escuchar lo que dijo tanto en el tema de Jalisco como en el tema de Tamaulipas. Ahí predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán y Guanajuato y Zacatecas. Hablé con el gobernador de Jalisco hace como un mes y se acordó de que vamos a reforzar, aunque hay presencia, pero se va a reforzar la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y del Amarillo, de las Fuerzas Armadas. Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas. Que sea transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie. La candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero. Pero dijo que para ese tipo de situaciones también tiene su defensa, aseguró que no está en contra de las mujeres y que fue de hecho el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Y claro que respeto a las mujeres y claro que estoy en contra de la violencia contra las mujeres y estoy en contra de los feminicidios y todos los días lucho para proteger a las mujeres. Es mi trabajo tener la conciencia tranquila. En el tribunal que me juzga es mi conciencia. Esa es la muralla, mi escudo protector, mi detente, la autoridad moral, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo. No es conmigo, es con el conservadurismo. En este asunto de Félix Salgado Macedonio, quienes salen a manifestarse, entre otras mujeres que merecen todo mi respeto, además tienen toda la libertad de hacerlo, las legisladoras del PAN. No estoy inventando nada. Y bueno, también hoy el presidente habló de las agresiones que recibió en un avión este fin de semana a su regreso de la gira por Zacatecas hacia la Ciudad de México. El mandatario federal también dijo que los secretarios de la Defensa y de la Marina, así como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Atel, quienes ya dicen, presidente, están fuera de peligro por este contagio de COVID-19, pues el mandatario federal dijo que, y le pido una recomendación, porque asegura que después de haber padecido este nuevo coronavirus, sí cree en el post-COVID. Vamos a escuchar los dos temas. Yo les recomendaría que se esperen, porque sí existe lo del post-COVID. A mí cuando me dio el infarto pensé que el estrés era una exquisitez pequeño burguesa, pero no, sí existe el estrés. Entonces, lo mismo puedo decir, sí existe el post-COVID, o sea, el cuerpo tarda en recuperarse, porque es como un huracán que pasó. Son gajes del oficio, imagínense, si me pongo preocupado por los insultos. Recibo muchos, muchos insultos, porque tengo que llevar a cabo cambios. Me eligieron para eso, para encabezar un movimiento de transformación. Y bueno, este lunes también en un hecho poco común, un joven de 31 años de nombre José Luis burló la seguridad del Palacio Nacional y llegó hasta el presidente, el opresurador, para exponerle su caso. Dijo que después de salir de la cárcel, donde pasó dos años, y que fue por haberle sembrado droga, bueno, pues no ha podido recuperar parte de la vida que llevaba y pidió que su expediente sea atacado de la Fiscalía de Durango. Ningún elemento de la ayudantía intervino para que este joven no se acercara al presidente y tampoco nadie en ningún filtro lo notó o pudo evitar que se metiera. Este es el reporte. Te agradezco mucho, Dalila, por el reporte de la mañana. Era presidencial como siempre, Dalila Escobar, un excelente trabajo. Estoy muy agradecido por todos nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Dalila, te mando un beso enorme. Muchas gracias, buenas tardes. Un besito, Dalila, tan linda. Dalila y yo llevamos trabajando muchos años y me da mucho gusto ver a ella y a muchos otros compañeros, su crecimiento en verdad es un honor.